gracias y otra vez más sean todos bienvenidos a un nuevo vídeo más para el canal de platino vtrd y algo más este tema me lo pide una persona que tiene un beta de nueve meses que no cuadra y en este vídeo vamos a buscar a ver si encontramos la solución a ese pececito para que así la persona pueda aprovechar de lo que son sus aperturas de sus aletas así que le invito a que se suscriban y que se queden hasta el final del vídeo porque lo que le voy a mostrar hoy es muy importante empecemos este vídeo como le explicaba antes de empezar que cuando una persona adquiere su pececito lo único que quiere o lo más importante para la persona que lo compra es poder aprovechar lo que son su apertura de sus aletas o sea ver su peta cuadrando pero hay algo relacionado con eso aquí le voy a mostrar algunos trucos que puede ser que le funcionen para tratar de acostumbrarlo a que cuadre pero antes deben de saber es que hay muchos peces que le ven lo tratando ese tema desde hace mucho que tienen comportamiento distinto a los otros sea hay pez beta que por más temperamental que ser padre por más temperamental que sea la raza de la madre tienden a no querer cuadrar bien y puede ser que con algunos trucos uno le aplica puede ser que su beta se cuadre hay otros que no se van a cuadrar nunca eso es lo primero que usted tiene que tener pendiente para que cuando aplique los pasos y su beta siga con ese problema ya tenga más o menos la idea de por qué es que su beta sigue así que hay pececitos que no se cuadran no quiere decir de que sea como se dice malo manilo o cualquier otra cosa por el estilo porque es un pececito que si no ven que su territorio está siendo invadido o no ven que su territorio corre peligro por otro pez no tiene necesidad de enfrentarlo y por eso a veces usted no lo ven y que cuadra vamos a mostrar aquí un pececito meri ese pececito un chismas lejito la cámara para que se pueda enfocar ese pececito tiene un sistema no quiere cuadrar gente y ese pececito ya tiene unos nueve meses de edad todos los hermanos incluyendo a él y a otros no se quisieron abrir o no se quieren cuadrar es como le digo son pececitos que se mantienen negro como se puede decir oscuro y no le gustan cuadrar mirenlo bien simplemente se mantienen ese porte así como usted lo ve se pone mucho oscuro se ponen así pero no cuadra gente nunca cuadra y que es lo que yo lo voy a mostrar vamos a dejar un ratito para que ustedes puedan apreciar de que el beta tiene ese comportamiento no quiere cuadra más adelante cuando ustedes lo puedan observar bien que hay ventas que a veces no quieren cuadrar de una vez pero después con su banco va acostumbrándose si puede encuadrar y ese vídeo a mí me lo han pedido mucha gente de que haga algo para a ver si ellos pueden hacer que su pececito se cuadre miren ahí no quiere cuadra e incluyéndolo a él y al hermano me salieron así y por ese caso gente no se han podido también vender porque simplemente se comportan a sí mismo y la persona cuando vienen a adquirir un pececito gente quiere que se abra así pueden ver quieren que se abra así sin embargo estos miren no se quieren abrir vamos a dejarlo ahí y aprovechando a personas que se quieren comunicar conmigo para enviarme nota de voz imagen o vídeo ya lo pueden hacer a través de mi íntegra lo único que no recibo es llamada porque hay muchas personas que me llaman yo le explico mira no recibo llamada porque a veces tengo más comentarios tienen tengo más personas y o tal vez estoy haciendo otra cosa personal y no puedo atender la llamada precisamente cuando me llega y así sucesivamente y por eso no la recibo así que me pueden buscar en íntegra como platino vtrd ahí por ahí mismo aprovecha me apoyan y ya ustedes saben estamos recibiendo todo tipo de dudas por íntegra y así que va la vaina mire la gente ya tiene cierto rato y el beta no quiere cuadrar que es lo que ustedes van a hacer cuando ustedes tengan un beta así si lo tienen un potecito como este o un pote más grande o sea de cristal o transparente lo que yo lo voy a recomendar son estos dos envases uno de los dos cualquiera vamos a utilizar este vamos a preparar este vamos a darle enfocándole ahí en lo que yo lo limpio bueno una vez ya tengan el envase le voy a recomendar un envase como mínimo de este tamaño puede ser más grande pero ponerle un envase más pequeño puede ser que el pez sigue estresado y lo que queremos es que el pez se sienta confiado coja confianza y a ver si logramos de que empiece a cuadrar con los próximos en los próximos días porque ya tenemos el envase aquí lo que le vamos a echar agua normal he hecho agua los trucos son básicos gente si tienen su vez tengo un pote de transparente como este le vamos a poner su pedazo de jala almendra y le lo que vamos a hacer es que vamos a meter el vete en este envase y después que el vete esté aquí lo que vamos a proceder es que en un día o en dos días liberarle una hembra o también eso para acostumbrarlo a cuadrar porque difícilmente está que no cuadre con una hembra o en el segundo en el segundo plano un beta más pequeño para que él se sienta superior y pueda hacer que empiece a cuadrar esos son los métodos que vamos a utilizar pero yo lo voy a hacer mañana cuando llegue de trabajar le voy a liberar una hembra para ver si ya lo empezamos a acostumbrar a lo que es cuadrar porque hay veces que después que uno lo separa a tener cierto tiempo separado solo no le da la impresión o no no sé es algo que pasa con ellos porque son algunos que tienen ese comportamiento y pueden ser de madre super territorial y pueden ser de padre también así que después que yo lo libre aquí así como lo libre lo que lo vamos a dejar es amanecer aquí para que él coja confianza en su nuevo envase y después vamos a proceder con lo que es liberarle la hembra o en caso de que no tengan una hembra un pez beta más pequeño eso ya lo vamos a estar haciendo mañana así que esperemos mañana vamos a proceder lo que nos quedamos que es soltarle la hembra para ver si el beta ya se va lo que es acostumbrando a cuadrar y ya ustedes saben que lo que es vamos a ver vamos a echar aquí la hembra que tenemos aquí en este envase miren para ahí gente observen que barriga tiene esa hembra vamos para acá se la vamos a liberar suave gente para ver si lo vamos en lo que es acostumbrando a cuadrar vamos a sacar esta lila para que se pueda apreciar mejor dale para acá ahí está el beta gente lo que vamos a deshacer es que le vamos a liberar a la hembra para ver si miro lo hay gente observen eso miren es difícil el beta que no cuadre con una hembra miren para ahí la hembra está a medida de frescona que está como miren la hembra y no hay mejor beta para usarlo como padrote que un beta que tenga el temperamento suave porque cuando los betas tienen el temperamento suave son como más más efectivos lo que es la reproducción pero cuando son súper súper agresivos ya ustedes saben cuál es el problema que se genera ahí está la gente desde que le soltamos la hembra ustedes bien lo que hizo miren 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 eso es sin mentirle después que yo es embotellé ese beta primera vez que lo veo que abre las agallas y fue cuando le liberamos la hembra miren para ahí gente ellos están actuando como que si están enamorados en caso de que usted le libera una hembra que difícil de que el beta no cuadre con una hembra lo que queremos es ir acotumbrándolo a que vaya cuadrando para que se imponga en caso de que usted le suelte la hembra y después eso yo le recomiendo que lo haga por dos días por dos días consecutivos usted le suelta la hembra lo dejo un rato con la hembra para que el valle cuadrando mire cómo se está debajo de la hoja de almendras que al parecer tiene un nidito ahí Después que usted le libere la hembra que el duro el ratico ahí cuadrando cuadrando con la hembra usted se la retira la guarda y después el otro día usted vuelve y le hace lo mismo para que el beta se vaya acotumbrando a lo que cuadra y vaya cuadrando y vaya cuadrando hasta que busquemos la forma de sacarlo y lo embotellemos y siga con esa forma de seguir cuadrando ya mirenlo ahí y no está tan agresivo como se muestra en algunos betas cuando están a veces entrenados y ya ustedes saben miren para ahí esos son movimientos de que el beta parece que está enamorado todavía la acaba de ver y ya está enamorado gente ya ustedes saben miren para ahí y uno de los casos más efectivos para hacer los cuadrajes como le dije liberarle un macho más pequeño también para hacerlo cuadrar que se sienta superior y ya ustedes saben qué pasa cuando el beta se siente superior gente que puede ser como se dice mona y si ve que el otro es más débil ya ustedes saben que es lo que estos son unos de los métodos que yo uso para como le explico acostumbrarlo a cuadrar en caso de que no le funcione con la hembra ustedes pueden liberar un macho pequeño y ya ustedes saben que es lo que es miren para ahí ahí se la vamos a dejar un rato gente miren para ahí ese bete está súper contento gente súper 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 contento ahí 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 dale para acá miren el primer paso que deben de dar es poner el beta o llevar el beta a un ambiente donde él se sienta tranquilo para así tratar de que si es por el taller muy estresado que no quiere abrir ya él vaya cogiendo confianza en su nuevo envase con su hoja de almendras su lila y así después el otro día como le acabo de mostrar le liberamos una hembra porque difícil gente el beta que no habla con una hembra ahora no una hembra grandísima por encima o sea una hembra muy grande una hembra más o menos del tamaño del beta un poquito más pequeña y así usted lo ven que de una vez empieza por qué difícil que el beta que lo cuadre con una hembra después de eso usted lo hace hoy lo hace mañana y después gente le liberamos un beta más pequeño para que así el beta se vaya acostumbrando y una vez que él se caliente bien entonces lo sacamos y lo llevamos a un envase normal lo ponemos a cuadrar para ver si el beta sigue con esa misma actitud y así gente puede ser de que su beta vuelva a coger la confianza en caso de que porque hay mucha gente que me dicen que su beta abría y después no quiere abrir vuelva a coger la confianza y se empieza a cuadrar y ya para finalizar vamos a dar un saludito a la persona que siempre está activo con el canal con platino beta en tito con platino beta en youtube con platino beta por instagram que son los nombres que les voy a mencionar a continuación insano ja también está Alex Castillo también está Argeny HD que son gente que siempre están activos y Marabelle y Batista y unos cuantos nombres más como Junior Beta RD El Príncipe Beta RD también está Super Beta HD y ya ustedes saben que es lo que es así que hablamos un saludo